Primero los planteo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y que la gente sepa que por lo menos como riojano, me pasa a mí. Yo voy a la Cámara y te puedo traer los otros diputados que te van a decir che, no, pero este cada vez que hay algo siempre pelea y se enoja y reniego por chilecito. Soy riojano, obviamente, soy chileciteño, pero yo voy a... y tengo que llevar la voz, ¿sí? Justamente anoche en una de las reuniones que tuvimos ahí en el bloque, yo me había juntado la noche anterior, el día martes a la noche, con la Cámara de Comercio. Acá en chilecito. Donde la Cámara de Comercio me planteaba la situación por la cual están atravesando y que algo tenemos que hacer también. Porque va a haber, le estamos dando una mano al parque industrial en cuanto a los despidos, pero el segundo empleador de la provincia es el comercio. Y ustedes van viendo la cantidad de comercio que se cerraron. Acá cerró Panaría Cósmegui, bueno, ha sido de hace una panaría 80 años. Y gente que por ahí no cierra, pero que tenía 5 empleados y hoy está funcionando con 2, con 1, para no cerrar. ¿Me explico? Entonces ese fue el planteo de la Cámara. El cual anoche lo hice, llevé ese planteo, ¿qué es lo que corresponde que yo haga? O sea, la realidad es en todos los departamentos. Todos los departamentos tienen problemas el comercio, pero yo tengo que ir y plantear mi voz, tiene que ser la voz del comercio chileciteño. Entonces, esta gente que tiene la posibilidad de hacer estos planteos, nació, es decir, muchachos, La Rioja pasa esto, 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 esto. Yo no sé si lo hacen, pero no se lo ve, que lo hagan. Que pueda el presidente decir, che, bueno, tenemos que tener una mirada distinta para con La Rioja, por esto, por esto, por esto, que han sido los planteos que han hecho nuestros representantes, que lo ha elegido el pueblo, como me ha elegido a mí, los ha elegido a ellos a nivel nacional. Y hoy el gobierno nacional es de su signo. Nosotros en el gobierno, o sea, podemos ser oficialistas acá, pero somos oposición en la nación. Entonces, ese reclamo lo tienen que hacer, lo tienen que plantear. Yo no lo veo, por esto digo, me da bronca, me calienta, porque no veo que haya ese planteo concreto hacia las autoridades nacionales. Porque, che, La Rioja tiene una situación distinta, hay que analizarlo distinto. ¿Me explico? Nosotros no somos Córdoba, no somos San Luis, tenemos otras realidades. O sea, sea por lo que sea, pero la realidad nuestra es distinta. A nosotros nos cuesta regar, porque tenemos que extraer el agua, lo venimos diciendo hace un montón de años, o sea, es distinto. Nuestro productor del campo no tiene la misma realidad que tiene el productor de Mendoza. Pero es real, no es que nosotros lo quieran. Bueno, hay que tratarlos distinto. Che, muchacho, presidente, mire, en La Rioja pasa esto y queremos hacer producción, pero queremos competir. Para poder competir necesitamos que nos ayuden. No lo veo, sinceramente. Por eso me da bronca. Bien, bueno, ¿cómo sigue su agenda? No, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando mucho con el tema de los centros vecinales, llegándonos a los centros vecinales para ver también la realidad de los barrios. No solamente la realidad puntual de una familia, sino que el centro vecinal nos pueda informar en estas necesidades de los barrios. Y otra de las cosas que venimos trabajando, y la verdad que nos ha hecho bien y nos enorgullece, no sé si sería la palabra, pero venimos trabajando mucho con los jóvenes, con charlas, no en lo político, sino en lo que es valores, empezar a ver lo que se les viene. Imagínate un chico de 16, 17 años que sale del colegio secundario, en esta realidad lo menos que puede hacer es estudiar, lo menos. Entonces tenemos que ayudarlo a que eso suceda, incentivarlo, la realidad económica por ahí, mismo en una familia, y bueno, hay que ver si podemos, tenemos dos hijos, tres hijos que tienen que ir a estudiar, y ya en una universidad no es lo mismo que en un colegio secundario, los costos son otros, en algunos casos hay chicos que quieren ser profesionales, no en las carreras que tenemos en nuestra Universidad Nacional de Chilecito, o tienen que viajar a La Rioja y ya la demanda económica es otra, así que en ese ámbito venimos trabajando y la verdad que hemos logrado también llegar a tener ese feedback con los chicos que a mí la verdad me pone contento, porque les ponemos a motorizar su cabeza para que puedan seguir estudiando.